buenas noches bienvenidos una vez más aquí anur para todos me acompaña lucas lucas a secas lucas el terapeuta me atreví a decirle lucas el alquimista casi prácticamente que me llega un golpe energético y me descoloca el tiempo y el espacio porque él sabe lo que es este lo que invoca esas palabras pero un placer enorme tenerte acá por primera vez este el nur para todos maestro bienvenido y muchas gracias por tu tiempo y muchas gracias gracias a vos gracias a toda la gente que está en el directo y los que lo van a ver luego vaya para mí es un placer de verdad es un placer enorme yo particularmente desde que la primera vez me comentaron los hermanos varega que te conocían a lo que vos te dedicas como terapeuta al conocimiento que te llevaste con el tema del agua pi si no me equivoco y varias otras cosas más que me fueron contando siempre me generó no ganas de charlar por suerte por el éter por lo que fuese este participaste del evento de barcelona ahí nos pudimos encontrar en cuerpo y espíritu después hasta tuve el placer de recibir una una mini sesión en el asiático suyo maestro y en el resto de las partes corpóreas soy testigo de lo que usted hace pero siempre tuve tuve ganas de invitarte la mejor excusa y para que el público que nos está siguiendo entienda de dónde viene la mano así como lo invité aquella vez a paco vinagre para que finalice lo que había comenzado en el encuentro de barcelona que por cuestiones de tiempo no pudo bueno lo mismo estamos haciendo con lucas creo que la presentación que lucas dio en barcelona obviamente por cuestiones de tiempo quedó muy corta pero creo que tiene una importancia fundamental para entender muchísimo de lo que nos rodea está muy buena la charla y obviamente en 20 minutos será imposible hacerlo entonces le dije mira cuando te organices no te venís para el canal y los charlas aquí y completamos la la charla así que viene de la mano de lo que fue lo de barcelona con esta intro maestro usted dirige primero como empecé en barcelona primero agradecer de verdad primero agradecer que a ti tu trabajo si estoy aquí es porque tu trabajo me ha nutrido muchísimo sólo en el campo de la biología y la medicina sino también en el hecho de abrirme abrir la cabeza y darme cuenta de que yo que sé de que todo podía habría que revisarlo todo y esto me llevó me llevó mucho más lejos de lo que yo pensaba sin comparación con nadie simplemente conmigo mismo pero vaya me estoy muy agradecido con ti a los y a todo a todo el grupo de gente que ha hecho este trabajo durante años que he seguido y si estoy aquí es un poco para devolver de verdad y igual de para aportar lo que yo pueda aportar sea algo que tengo que aportar pero básicamente de verdad muy agradecido y luego agradeció a la gente que está del otro lado y aprovecho vale para terminar agradecer a la gente de barcelona a todos los que hicieron el equipo estuve el otro día con abel como tú te con la hermana de abel con tamar espía paco vinagre a julio a dani a martín a los barea bueno a todo el mundo sí ha sido una cosa bellísima y muy importante la verdad porque como el otro día cuando hablamos en tv 5 en canal 5 de julio es como bueno no se habla mucho del despertar del estar despierto pero la cosa es mantener la llama encendida o sea hay alguien o un grupo muchos grupos tienen que mantener una llama encendida alguien tiene que estar constantemente echando fuego al leño no echando leña al fuego un poquito para mantenerlo para que cuando alguien abra los ojos decir bueno escucha esto pum y entonces el momento no porque es como mantenerte un poco viendo el mundo de otra forma mientras todo el mundo lo ve de la forma convencional o de la forma adormecida así como les llamamos nosotros o ese somos esa jerga vale y bueno mientras todo el mundo está está durmiendo pues uno tiene que mantenerse despierto esperando que otro abra los ojos para mirarle a los ojos y decirle oye yo también estoy aquí no entonces es un trabajo ese es el trabajo trabajo no es sólo abrir los ojos el trabajo es mantenerte coincido y coincido este son buenas palabras y una buena una buena analogía maestro porque siempre se dice que lo difícil no es llegar a la cima sino justamente mantenerse no considero que estemos en la cima pero sí considero que entre muchos hacemos un enorme trabajo tal vez aquellos que utilizan las plataformas de las redes sociales a veces se tiende a pensar de que uno se sienta y hace un videíto sobre todo porque si hay otros canales que tal vez van más de esa onda sin criticar pero simplemente como como un ejemplo y tal vez lo que nosotros realizamos incluye a los hermanos barea un rafa currado un danny márquez y demás un lucas un julio etcétera bueno aunque no lo parezca este es un trabajo es un trabajo yo paso más de 14 horas al día investigando acomodándolo el material tras luz traduciendo de un idioma al otro claro que en el medio muchas veces disfruto de algo cotidiano de algo diario de dar alguna noticia al estilo nur para todos y demás pero desde hace ya desde el 2012 que comencé 2013 en la radio estamos en el 2022 han pasado 10 años que yo en lo personal no he frenado nunca y me he tenido que repartir entre varias situaciones de linaje de pareja de mi propia profesión de mi propia vocación como diría usted que ahora lo vamos a charlar y este todo esto que hoy lo he adoptado en una mezcla de profesión vocación y pasión así que gracias también por recordarle a todos que esto también hay que hay que mantenerlo justamente entre todos no es cierto si es así no muy agradecido de verdad ir un placer estar aquí bueno maestros y bueno si le parece hacemos el hacemos la transición bueno primero quiero empezar un poquito que no me había dado tiempo ni de suerte en barcelona explicando un poco cómo llegó a la charla no me lo había propuesto jordi david yo tenía muchas ganas y entonces pensé bueno de qué puedo hablar entonces pensé hablar un poco yo que es el funcionamiento de la miopatía el funcionamiento de la medicina china el funcionamiento de la antigua medicina europea no digamos lo que sería la espagiria por ejemplo las flores de bac no que están muy relacionadas con la miopatía la naturopatía antigua por ejemplo y luego pensé no me va a dar tiempo 20 minutos no me va a dar tiempo entonces se me ocurrió citar muchos autores y decir lo que yo había encontrado en esos autores y leyendo a los autores y leyendo sobre todo en un libro de un discípulo de schauer herr de victor schauer herr el hombre este que estudió mucho el agua encontró las propiedades del agua schauer herr tú tú fuiste uno de los que posteaste o hablaste de schauer herr hace bastante tiempo metele 2015 hablando de los vórtices del agua un tipo que influyó mucho sobre la creación de turbinas de aviones y influyó mucho también en la agricultura este hombre entonces estaba leyendo un libro suyo y era era un discípulo suyo no un tipo nórdico no recuerdo muy bien codes se llama pero no recuerdo muy bien si era sueco creo que era sueco el hombre y el tipo decía en el prólogo te he tenido problemas con el editor porque en verdad el libro empieza con tres capítulos que él cree que son de metafísica pero en realidad no son de metafísica son de filosofía son de filosofía para entender lo que decía schauer herr sobre el agua y habla digamos del mundo de lo no visto habla del mundo de los espíritus y entonces él me dijo que no que esos capítulos teníamos que sacar porque a la gente le interesaría leer lo que dice schauer herr sobre el agua quiere decir a qué temperatura funciona el agua cómo funciona el agua qué provecho le puedo sacar cómo hago un filtro qué es lo que tengo que hacer con el agua y él dice en verdad es schauer que me mataría porque en realidad estos tres capítulos son para entender lo otro que es simplemente técnica y que está muy bien es muy interesante pero falta esta otra parte no entonces me hizo prometerle que yo en este en este prólogo diría que los que no le interesen estos tres capítulos de metafísica se vayan al capítulo 4 y empiezan a leer sobre técnica y leyendo esto me quedé un poco asombrado porque pensé esto lo mismo que pasa en la medicina antigua quiero decir la sociedad o las ciencias en general no sólo digamos del agua no sólo de la medicina sino también la ciencia de la agricultura de la economía de de arquitectura no de la ingeniería se han se han ventilado el paradigma más completo no se han quedado sólo con un paradigma lo que sería materialista y mecanicista de las cosas no sea lo único que importa en la materia lo que puedo ver lo que puedo tocar lo que es parte del mundo que nos rodea y de la cual nosotros pertenecemos y somos parte que no se ve que no se puede medir que no se puede comercializar la borramos la anulamos decimos que es una mentira que es una pseudo y una pseudo idea y bueno pues poco a poco esta idea fue calando y hoy en día en el modelo social que nos encontramos cultural digamos que es totalmente materialista y a partir de este prólogo pensé pues yo tengo que hablar del paradigma o sea si quiero hablar de Bach si quiero hablar de Hahnemann si quiero hablar de cualquiera de la medicina que no esté dentro de lo que sería la medicina más oficial que no termina de arreglar todas las cosas que tiene cosas buenas obviamente pero hay un punto en donde no funciona entonces ahí mismo está Hammer y si Hammer al final acaba hablando de la conciencia entonces la conciencia no es material pero claro para tener en cuenta la conciencia tú necesitas entender qué hace cómo funciona dónde está y cómo interactúa con la materia si no no crece en ella no que es un poco lo que le pasa a Hammer o lo que le pasó a Hammer y ahí comenzó esta charla de cambio de paradigma claro para mi sorpresa me encuentro que no sólo yo me fui a hablar de esto sino que en vuestro grupo digamos en vuestro bloque Dani también entra a hablar del paradigma material material materialista de otra forma no y Paco también quiero decir claro todo el mundo pensó lo mismo todo el mundo empezó a decir bueno si tenemos que cuestionar las cosas tenemos que revisar sobre qué modelo lo estamos poniendo porque claro si no no va a funcionar la cosa no es un poco esto que siempre comentas tú del hecho de decir bueno la esfera la la el mundo bola o el mundo no bola vamos a decir o plano no sólo es una cuestión de la forma es una cuestión de sacarse de encima muchas cosas que tienen que ver con la parte espiritual y que tiene que ver con una parte de mucho peso en nuestra realidad no entonces allí fue cuando yo dije bueno vamos a plantear el paradigma no entonces bueno el paradigma hoy en día de la sociedad y de la medicina es materialista mecanicista se ve el cuerpo humano como si fuera pues una máquina como un reloj donde se pone lo que falta y se saca lo que sobra sin tener en cuenta el porqué porque falta porque sobra no si hay algo que está más allá de la materia tanto es así que en la charla yo tenía tenía puesto como los inverosímiles no patentar principios activos ponerle nombres y apellido a las enfermedades yo que sé patentar bacterias y virus no cosas como es el símil como ir y ponerle una bandera a la luna no como sabe es una cosa es exactamente igual la verdad y igual de patético realmente no por suerte bueno traje cómico y bueno podemos echar una risa pero realmente es es trágico la cosa no entonces claro los las antiguas civilizaciones tenían en cuenta algo que ellos llamaron espíritu no que hoy en día le podemos llamar conciencia no porque espíritu ya sabemos que está ligado mucho a la religión creo que al final de la charla podremos entender por qué en cierta forma la religión está muy ligada a la filosofía y está muy ligada a la medicina porque al final la medicina se va a tratar de ayudar a las personas a que conecten con su ser a que sepa quiénes son y que han venido a hacer y que lo hagan y por lo tanto encuentro en su vocación que es algo que está muy ligado a las mujeres y hombres medicina que estaban muy ligados digamos al chamanismo o a las personas que manejaban digamos tribus o sociedades conectadas digamos de una forma diferente con la naturaleza o con dios entonces este espíritu que hoy en día podemos llamar conciencia que es no bueno ahí en las diapositivas puse algunos ejemplos como por ejemplo las antiguas medicinas en donde encontramos por ejemplo la medicina ayurveda la tercera es la medicina ayurveda la medicina china la medicina de egipto la medicina la medicina de persia la medicina griega que tiene que ver con los romanos también y luego por último puse europa porque en europa digamos que entra entra el islam entra la parte árabe por la parte andalucí y entra la parte celta también por la parte norte no digamos de europa que también todas estas todas estas digamos medicinas tienen una cosa en común y es que tiene una filosofía la medicina china no es medicina china es medicina taoista porque el taoísmo es mucho más viejo que china china tiene dos días comparado con el taoísmo la medicina ayurveda tiene detrás el hinduismo y el budismo la medicina egipcia tiene el hermetismo la medicina persia tiene el sorastrismo la medicina griega tiene los grandes filósofos griegos no es decir los médicos antiguos tenían una filosofía una forma de pensar una filosofía que tiene que ver con amar el conocimiento con amar la búsqueda del conocimiento y con algo muy importante también que tiene que ver con la ética bueno la ética es muy importante de ahí supuestamente no proviene hipócrates con el juramento hipocrático que es un poco la ética de la medicina pero también la filosofía una de las tantas por detrás de que tu alimento sea tu medicina también un poquito sí 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 bueno y de tu alimento que sea tu medicina está muy ligado digamos a un tipo de pensamiento del creador de la miopatía de hanneman él te dice cuidado con dar la materia y la energía de los medicamentos porque luego el cuerpo tiene que limpiar todas las toxinas que no le corresponden vamos a dejar que el agua absorba la información vamos a destilar la materia y la energía para que el cuerpo de esta persona no tenga que destilarlo y se lo vamos a dar diluido porque el agua lo atrapa bueno ya llegaremos allí no y así lo vemos que a grandes enfermedades los medicamentos son cada vez más tóxicos no sí y esto esto funciona así para todo quiero decir hoy en día hay como si fuera una suposición en la gente que no está muy cercana a la medicina como si los medicamentos fueran simplemente buenos y cualquier persona se da cuenta y dice bueno escucha si tú estás sano tú te vas a tomar un antiepiléptico o sea una persona sana se tomará un antidepresivo no porque te jode vivo perdón porque te 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 fastidia porque porque tiene mucha toxina porque son medicamentos que conllevan efectos secundarios por las toxinas que llevan claro que tienen un efecto pero no son caramelos quiero decir una persona sana por tanto los medicamentos están bastante cerca de lo que sería un veneno entonces hipócrata es lo que plantea es decir que tu medicamento se aleje del veneno y se acerque a tu comida si es lo que plantea y lo que es la diatrogenia no supuestamente también un poco ahí entra ese concepto sí 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 es que tiene que ser así no quiero decir había una frase antes que leía de parménides era que decía dame algo que hace fiebre y curaré todas las enfermedades bueno algo que hace fiebre provoca cierta reacción en el cuerpo por lo tanto no es un caramelo y a raíz de provocar fiebre yo puedo provocar una crisis de limpieza y de eliminación entonces pero al final te tengo que intoxicar no esto tiene eso está claro una de las formas que consigue estas personas es diluir 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 para dejar solo la información bueno ya llegaremos allí sí pero un poco para que nos entendamos de qué va el tema entonces las filosofías conllevan una búsqueda más allá de lo que te puede presentar un profesor o una universidad y no sé por qué razón se quitó la filosofía de las universidades sobre todo de las universidades de ciencia o sí sí que sabemos por qué y ha hecho que la gente no 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 vaya más allá aún teniendo mucha vocación hay muchos médicos que tienen mucha vocación son son personas maravillosas de vocación quiere decir que les han venido a esto han venido a tratar gente a ayudar gente a buscar soluciones enfermedades y lo hacen con mucha pasión pero si no hay filosofía tú solo te quedas con los libros que concuerdan con la oficialidad algo que cuando tú estudias por ejemplo los autores que yo luego voy a presentar al final te das cuenta que ellos fueron los disidentes de su época siempre hubo disidencia siempre hubo gente que pensó que no y acá lo que está sucediendo y acá yo te hago te hago una interrupción y te consulto por esta por esta parte dentro de esto mismo que vos acá pusiste es no veo no porque no lo conozca sino tal vez por alguna decisión personal pero no veo la cuestión más andina más de latinoamérica más de américa y podría decirse ese yamanismo esa medicina también no solamente pura y exclusivamente en cuanto a destilar lo que podría significar este lo que contienen ciertas plantas y demás sino incluso en la parte andina acá el cálculo que también pero no me no voy a nombrar simplemente el hayí por decir algo a nivel persa pero digo esa cuestión latina o andina o sudamericana centroamericana de la ayahuasca del huayuma que cuando vienen los jesuitas le ponen el san pedro porque es el que trae las puertas del cielo hoy en día y en aquel momento también se utilizaba se utiliza y mucha gente ha sanado psíquicamente por tener esas experiencias y acá también es a donde más allá de europa es una palabra muy grande también se me viene a la cabeza esta idea de que hubo un momento en el tiempo si bien siempre se comercializó la salud en el que tal vez traerse todo ese conocimiento de esos lugares hizo que europa se industrializará y de alguna manera con el tiempo terminará formando las farmacéuticas no es cierto tener tener toda la razón lo 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 pensé lo pensé obviamente no lo puse porque aquello fue saqueado y lo que queda aunque quedan cosas buenas normalmente fue un poco manipulado muchas de las cosas que están aquí fueron manipuladas pero al haber sido saqueado no es muy difícil penetrar en su medicina no en la medicina digamos de la parte de américa y entiendo este uso de plantas no este uso de plantas lo que hace en cierta forma entre otras cosas hacerte una conexión pero lo que te hace es un poco un término que es muy interesante que es un poco reencrudecerte quitarte los personajes llevarte a tu esencia quiero decir cuando una persona toma un tipo de sustancias como esta todos los personajes que son las personalidades que nosotros tenemos como por ejemplo pues el lucas serio el lucas gracioso el lucas que juzga el lucas que está cansado el que se hace el bohemio el que se hace lo que se hace lo que se hace todos estos la planta se los te los va quitando no y te y te dejan bolas literalmente en bolas que si bueno literalmente no simbólicamente desnudo y entonces conectas con las verdaderas digamos necesidades y los verdaderos digamos fundamentos que un ser necesita no empieza a valorar el cielo empieza a valorar la tierra empieza a valorar los árboles se da cuenta de la importancia del agua agua que dejamos correr mientras nos lavamos los dientes agua que dejamos correr mientras nos fregamos las manos y yo que sé en ese tipo de estado uno daría la vida por una gota de agua de rato no porque otra cosa que pasa que uno se deshidrata y entonces pues uno conecta con la verdadera esencia no sacándose de encima todos esos personajes que digamos tapan a tu verdadero ser no estos estos personajes que actúan tú nosotros los sacamos para actuar realmente el sistema cogió esto que arquetípicamente es verdad y creó el dni y creó el hombre de paja y creó un teatro fuera pero ya sabiendo que el teatro en verdad existe dentro lo sacó fuera y como como en verdad es verdad para nosotros al que típicamente es realidad nosotros lo compramos el teatro es verdad lo que pasa que ellos lo pusieron en escenario fuera con luces y con números y con papeleo me explico que si ahí es donde se basa mucho la astrología no quiero decir del iru lucas y toda la gente que está mirando pues tiene un personaje que es el personaje que juegan para sentirse seguros para refugiarse que tendrá tintes de luna bueno será la luna y luego hay otro personaje que todos tenemos que será el sol que es el que busca el éxito y muchas veces hay una duda hay dos voces en ti y en cualquiera de nosotros una que dice chequeate tranquilo en casa no haga ninguna jugada vamos a ponernos sabes en plan tranquilo y hay otra voz que dice no vete a por el éxito aunque tengas que salir fuera y tengas que jugarte la no y muchas veces son contradictorias tan contradictorias que generan generan problemas me sigue sirvo lo complicado un poco no no maestro absolutamente te sigo te sigo al pie de la letra este como te dije también no quiero y es más acordate que vos me tenés que decir cuando tengo que ir pasando de carátula sí sí ahora seguimos pero por ejemplo este tema de las plantas y todo esto fíjate que también refugiarse uno por ejemplo en el silencio no refugiarse por ejemplo sí en el mismo silencio en el silencio una vez conocí un hombre que me decía en el silencio puedes escuchar tu verdadera voz no no la voz de los personajes porque claro cuando tú estás solo qué sentido tiene sacar tu personaje de listillo o tu personaje de juicio o tu personaje que no tiene ningún sentido porque nadie lo ve entonces bueno pero digamos que las plantas generan como un viaje interior con una autopista a toda velocidad la cual te tienes que digamos bueno tienes que estar seguro de lo que vas a hacer para no pasarlo mal diría yo y la búsqueda de tu ser no de quitarte estos personajes bueno ahora no fuimos para ese lado pero retornamos vale y dejame decirte algo también esta parte es interesante porque obviamente que se une un poco con todo lo que puede ser entendido normal modernamente con hammer y demás pero también muchas veces a lo que uno nosotros muchas veces pensamos en la palabra salud en la en la palabra enfermedad y en la palabra sanar curar etcétera siempre como una fuente externa siempre como que tiene que provenir de afuera y también el mismo caso en cuanto a lo que lo genera tanto lo que lo sana como lo que lo genera y muchas veces son esas personalidades que vos marcas son esas esos diferentes seres que tenemos internamente lo que nos enferman este porque el lucas codicioso te puede enfermar y no sos capaz de actuar de un lucas este bondadoso por ejemplo para volver a sanar este por decir este entonces bueno tal vez es una manera arquetípica y un poco más elegante visualmente de imaginar hablar de esos personajes en lugar de simplemente llevarlo a la característica mente propia de la medicina germánica pero coincido coincido totalmente lo que estás diciendo a veces esos estar en silencio te permite verlo en modo director de la obra te podés llegar a ver los personajes que vos interpretas y entonces podés elegir y escuchas la verdadera voz y escuchas y escuchas realmente lo que lo que tienes que hacer porque tú tú lo sabes lo que tienes que hacer no eso es un poco mira hammer hammer va ahí hammer te dice bueno tienes un problema en el territorio pues márcalo o suelta tu personaje que dice que siempre tienes que cuidar el territorio que si o le entras al trapo o aflojas pero soluciona el conflicto porque tienes un conflicto con el personaje que te has creado que tiene que cubrir el territorio de tu mujer del coche de tu casa de tu barrio de ser el mejor en la cancha de pádel es que es que por eso mismo ahí justamente el propio fermi moriano lo decía quiero decir ahí tienes dos alternativas inicialmente hablando una es o solucionar el conflicto o cambiar de personaje o abandonas el personaje y el conflicto no se soluciona por el propio hecho material de si logré comprar la casa que yo quería porque soy un inquilino eterno en el cual yo necesitaba comprar la casa si cambia de personaje también solucionas el conflicto lógicamente totalmente y eso es lo que te piden la quinta ley lo que te pide la quinta ley es que te está diciendo que la enfermedad viene para ayudarte a ser tú mismo a encontrarte cuál es tu verdadero límite en el territorio cuál es tu verdadero límite de lo que sería auto valorarte cuál es tu verdadero límite en cuanto a digerir situaciones la flexibilidad bueno cualquier tipo de conflicto entonces claro hammer es totalmente pro de todas estas de todas estas medicinas que vamos a intentar nombrar hoy o pasearnos por ahí un poco y realmente leyendo a back leyendo a rey que sea jane más mismo yo te diría que jamer acaba su trabajo hubo una época en mi vida que yo pensaba jamer ya esto fue una de las cosas que me ayudó mucho este movimiento no de pensar decir bueno yo estoy mal hecho es un poco lo que decía la gente cuando uno le explicaba las reglas de einstein o lo que sea no que no las entiende nadie yo te dice no no tú no las entiendes porque a ti no te da y luego resulta que no son verdad pues pues me pasaba lo mismo con jamer yo decía bueno perfecto pues yo pues pues nada yo no llego hasta ahí yo no puedo pero luego leyendo la disidencia que no están al alcance de tu mano que tienes que ir a buscarla porque no están en primera fila estos libros hay que ir a buscar estos muchachos y empezar a leer y empezar a entender de qué están hablando te das cuenta que jamer los había leído obviamente que había leído a steiner jamer y obviamente que había leído a rey si alguien lee la biopatía del cáncer de rey se dará cuenta de que los tiros antes de que jamer termine su teoría iban por ahí en la disidencia y obviamente que lo leyó ahora no hay que quitarle crédito a él es un genio o era un genio pero no era tan genio como cuando tú no has leído a estos otros que no son la primera fila de libros que te encuentras cuando tú vas a buscar libros de terapia o de medicina entonces te cae la ficha que dices a ya se hablaba de esto totalmente lo que pasa que a mí me viene a la cabeza me viene a la cabeza la frase no en esta foto me hace acordar mucho a mi abuela a mí sabes los dolores de cabeza que me ha sacado con el famoso mal de ojo las veces de que me he tirado el empacho con las con la cintita viste pero digo vos decís esto ya se sabía ya obviamente ya se sabía no digo dice la vieja sanadora del alma no duele la espalda duele la carga no duele en tus ojos duele la injusticia no duele tu cabeza duelen tus pensamientos no duele la garganta duele lo que no expresas o se expresa con el ojo no duele el estómago duele lo que el alma no digiere no duele el hígado duele la ira no duele tu corazón duele el amor y es el el amor mismo el que contiene la medicina más poderosa entonces claro si esta vieja sabía más que steiner y hammer junto podríamos decir los conflictos que ha tirado los de hs ahí en la cara que pasa que había que tal vez esos genios si bien agregaron a esto lograron sistematizarlo tal vez y también pasarlo a un conocimiento que se pueda este no es cierto trasladar a los demás no por así decirlo pero sí totalmente que se sabía desde antes y bueno una cosa no le quita mérito a la otra nadie le va a quitar el mérito a la vieja te ponía la mano en la frente y te sanaba y nadie le va a quitar el mérito ni a steiner ni a hammer ni a tantos otros claro pero fíjate que bueno esto se va a ir para otro lado pero lo retoma pero la vieja en realidad te tira un te tiro un rezo totalmente de acuerdo la la vieja te tira un rezo y el rezo en todas estas civilizaciones y filosofía existe no es el rezo new age o superficial que tenemos hoy en día que si un rezo es una básicamente se trata de abrir el corazón realmente y estar en una meditación pero en una meditación en la que tú abres el corazón no y que el propósito según lo que yo tengo entendido se te aparece no es un poco este tema de tú vas a disparar una flecha pero tú la diana la flecha va a ir a la diana sola tú no te preocupes tú solo prepárate para la flecha sabes tú abre tu corazón y suelta toda tu mejor voluntad que luego en ese momento se te va a aparecer hacia dónde tienes que enfocarla no es donde tú quieras tú te pones al servicio es un poco esotérico es un poco metafísico pero bueno los tiros muchas veces van por ahí sí de dejarte salir esa voz que te dice tú dispara aquí ya sé que tú querías tratarte esta otra cosa pero en verdad esto es lo que te va a venir entonces estas filosofías digamos que que contemplaban el espíritu entonces tenemos que definir el espíritu lo que eso sería la siguiente diapositiva y es un poco complicado pero a lo largo del tiempo leyendo y sobre todo entendiendo que yo me formé mucho en medicina china medicina taoísta pero luego con el tiempo me fui pasando a la medicina antiguo europea y me he dado cuenta que son lo mismo realmente lo mismo con muy pocas diferencias ellos lo definen de esta forma los antiguos lo definen como una inteligencia inmaterial que ordena la materia con un propósito común proveyéndolo de virtudes y de digamos cualidades las cuales están intrínsecamente relacionadas con ese espíritu vamos a decirlo de esta forma es algo que no se ve que organiza la materia y crea un organismo con órganos porque la organiza la mantiene unida y le da un color un sonido un sabor y una cualidad por ejemplo en los seres humanos hay personas que son muy buenos con las manos hay otros que son muy buenos hablando hay otros que son muy buenos corriendo hay otros que son muy buenos hay otros que son muy buenos peluqueros y otros son buenos jardineros y dentro de esa organización de la materia con una forma y con un sentido está basado su vocación está basado el por qué ha venido a este mundo y para qué los chinos al espíritu le llamaron shen una palabra s h en shen y dicen el shen es la misión del cielo la misión del cielo quiere decir el cielo es lo sutil como es arriba es abajo quiere decir que arriba es más sutil gracias a escucharte a ti y a tus estudios y a los estudios que tú miraste entendemos que el aire cada vez que vas más arriba es más sutil por lo tanto como es arriba es abajo es literal arriba siempre es más sutil incluso en el aire por eso cuando se hablaba del 911 todo el mundo decía cuidado porque los aviones van muy rápido y a la altura que están el aire es muy denso arrancarían las alas tú te acuerdas sí maestro sí sí pero acordate que estamos en youtube uy perdona no se puede decir esto de nueve vale perdóname hermano bueno digamos que al aire cada arriba es más sutil por lo tanto la misión del cielo es la misión de la sutileza la misión del espíritu que no se ve pero que si organiza un cuerpo y organiza una materia y aquí también voy a citarte a ti y una vez dijiste hablando del electromagnetismo estaba puesto en los en los libretos de estos para dar la charla que los dejé aparcado después de darla decía lo siguiente que hablando de electromagnetismo y del universo eléctrico tú decías bueno cuando se para el corazón tu cuerpo se desmorona se desintegra se desorganiza se desorganiza porque porque la residencia del espíritu para todas estas estas civilizaciones y todas están el corazón entonces si el corazón deja de latir el espíritu que organizaba este cuerpo deja de estar organizado el cuerpo se empieza a desorganizar se empieza a desmontar se empieza a desmate se empieza a des no sé como desmoleculezar como quieras llamarle y se queda libre para que lo posea otro espíritu y ese sería como el principio del pleomorfismo el pleomorfismo quiere decir bueno cuando ya no te da más esta molécula esta bacteria se desarma la materia queda inerte y de repente es poseída por otro espíritu que tiene otra función otra misión otra vocación y otra organización y esto es lo que sucede sucede tanto así que el espíritu cuando tú lees los libros de filosofía antiguo te dicen bueno nosotros relacionamos con el fuego porque cuando yo toco a una persona que está viva y que tiene una organización lo toco y tiene una temperatura y cuando muere está muerto la materia está ahí pero el cuerpo está frío por lo tanto aquello que lo organizaba y que le daba vida tiene que tener calor esa es su suposición y ahí aparece los elementos de fuego aire agua tierra y el fuego se relaciona con el espíritu por eso tiene la palabra pir dentro es de piro de piro maníaco de pirámide de pide etcétera etcétera pero bueno ahí está la la invocación de espíritu inclusive a mí me gusta mucho la analogía de en inglés la analogía de hertz que sí que significa corazón pero si vos éste perdón sin la h al final si vos éste simplemente cambias no la h la lleva saca termina quedando earth y me gusta esa analogía porque justamente acá no tengo una no tengo la diapositiva pero la tierra también tiene ese corazón porque como vamos a ver más adelante el corazón no es otra cosa que una forma toroidal es un con un cordón no una cuerda que hace toda relación no es una cuerda que es algo que está trenzado que está vorticiado bueno etcétera etcétera y justamente la tierra tiene ese corazón en el centro aparentemente que es el campo toroidal tiene su propio campo energético que si algún día eso se frena tal vez se desintegre la tierra como nos desintegramos nosotros ahí tenemos que ir entonces claro estas estas civilizaciones también ahora te decime cuando cambio de carácter tú la si ahora dame un minuto que le apretemos poco la ciudad no 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 pero digo esto porque tal vez simplemente yo vos empezás a tocar el tema y capaz que no cambié de carátula porque no me dijiste y son cinco minutos y no cambié de carátula nada más que por eso dale no no yo estoy atento entonces fíjate fíjate en hammer no que creo que más o menos todo el mundo que está por aquí se lo se lo tiene medio leído cuando se fastidia la conciencia cuando se cuando cuando aparece algo que que fastidia tu vocación hacia tú hacia donde tú ibas y sufres un dhs qué pasa con tu cuerpo se desorganiza entonces aparece empiezan a aparecer tumoraciones ulceraciones cambios en la forma de la materia cambios en el organismo en la organización de la materia eso es lo que sucede y eso es lo que demuestra este hombre es básicamente lo que decían pues esta filosofía es antiguo así vamos a pasar entonces vamos a ver organizaciones por ejemplo en el cielo entonces podemos ver el analema solar podemos ver el analema lunar es este que está aquí el analema solar podemos ver la organización en los cielos por ejemplo de las estrellas que es lo que viene luego no tienen un orden tienen un patrón tienen un sentido y las antiguos decían que el cielo tenía un espíritu y que el sol tenía un espíritu porque tenía un orden tenía una vocación y lo mismo pasaba con las constelaciones que tienen un orden bueno ahí están los dibujos sólo de los símbolos no soy acá les luego los aires las presiones atmosféricas los cambios de temperatura tienen un orden hay un orden están los jet stream que los aviones usan todo el rato hay un orden en el cielo hay un orden en las mareas que es esto que estamos viendo aquí aquí están los cielos el interior de las mareas y luego si seguimos veremos que hay un orden en los cristales y en los minerales los minerales tienen una forma y tienen un color específico porque tienen una función específica y eso es lo que los antiguos decían que eso es el espíritu del jade del oro del cobre o de lo que sea y es porque el cobre tiene una forma específica porque tiene una función específica y así sucede por ejemplo con los animales con los vegetales podemos ver los vegetales cada uno tiene su orden su forma su color y lo mismo va a pasar pues con los animales y por último llegamos al ser humano entonces el ser humano cada uno de nosotros tenemos un espíritu que organiza nuestro cuerpo dándonos unas facultades que están relacionadas con lo que hemos venido a hacer y qué es lo que nos va a llevar a la felicidad y a la felicidad en cuanto a plenitud no en cuanto a emoción porque la emoción que se relaciona a veces con la felicidad en la alegría pero la alegría es una emoción uno se puede alegrar porque le va mal al otro la felicidad no tiene que ver con las emociones la felicidad tiene que ver con un estado de estar haciendo lo que tienes que estar haciendo en este momento y eso es algo que hemos vivido todos estando en felicidad que es estando en vocación uno puede recibir una mala noticia y puede estar feliz y triste al mismo tiempo feliz y preocupado al mismo tiempo feliz y con miedo feliz y alegre porque son cosas diferentes entonces una de las cosas que te dice hammer es que cuando te golpea un dhs es que te hace mover tu vocación te hace mover digamos hacia donde tú te dirigías no y en ese momento hasta que tú no vuelves a encontrar otra vez la dirección y vuelves otra vez a reubicar digamos hacia dónde vas tú incluso replanteando te si tienes que ir ahí no sanas por lo tanto es ahí donde también entra por ejemplo el trabajo de la gente que tiene que ver con la religión ya no sólo la religión cristiana sino los hombres y las mujeres que tenían que ver con las religiones con la naturaleza tenían que ver con la medicina porque eran ellos los que como trabajo tienen ayudar al ser humano a saber quién es ese sería el verdadero trabajo del chamán o del hombre medicina o de la mujer medicina verdad y mi mujer no la valen tiene un amigo que él es cura y es un tipo genial la verdad el david y un día estaba con él porque yo nunca había de ninguna misa ni ni sabía nada de todo esto no y un día estaba charlando con él es un tipo pero mil puntos que tiene una historia peculiar lucharon porque se enamoró de una mujer el tipo les pidió que si podía seguir le mandó una carta al papa al papa francisco diciéndole mira vosotros me habéis enseñado a seguir mi corazón y mi corazón me llevo al lado esta mujer yo me he frenado mucho tiempo me lo he replanteado muchísimas veces pero me lleva ahí entendéis o sea me vais a tener que dejar hacer esto y lo echar y preguntándole cómo era su curro el tipo me empieza a decir su curro lo que hace y digo pero pero vos estás haciendo medicina germánica que si estás haciendo biopatía o sea tú estás ayudando a las personas que sepan quiénes son y que se acepten esta es la cosa no la cosa es que el espíritu se ha fastidiado un poco porque nos han hecho creer con las películas y con con toda la cultura en la que estamos viviendo que nosotros podemos ser quienes nosotros queremos que si tú puedes cambiarte la nariz y los ojos y puedes hacerte una liposucción y si te tomas hormonas de no crecimiento que mida dos metros puedes medir unos 60 y te puede ser corredor de carrera de caballo esto no es verdad esto es a base de sufrimiento cada uno tiene la forma y dentro de su forma tiene el espíritu que organizó esa forma porque es allí donde se encuentra lo que tiene que hacer normalmente cuando doy clase y hablo de esto los que tienen un poco menos de 30 20 se enfadan bastante porque es bastante chocante que te digan o no tú no puedes ser quien tú quieras la cosa es que tú no puedes ser quien tú quieras pero tú tienes que descubrir quién eres y sacar tu mejor parte y es allí donde entra convertir el plomo en oro es sacarle todos los impedimentos al mineral este del plomo para que llegue a su mejor versión que sería convertirse en oro esta es la famosa frase que se habla que si tú tienes que sacar todos los impedimentos que haces que lucas no pueda ser feliz para sacar la mejor la mejor versión de lucas pero la mejor versión la mejor versión de lucas no es ser iru porque iru tiene sus facultades tiene sus cosas él tiene su vocación en otro sitio y en verdad la verdadera problema medical en toda la sociedad que sabemos que tiene este nombre improducible es este porque las personas persiguen un estereotipo que creen que les va a ser feliz y cuando lo consiguen a base de sufrimiento porque no es lo que ellos quieren pero le han dicho que ahí está la felicidad y se lo han mostrado en películas en ejemplos de modelos de futbolistas de lo que sea y cuando lo consiguen no son felices y van al médico y el médico sabe lo que les dice tener depresión y los médica este es el verdadero problema mira ahí justamente un poco esté haciendo perdón yo dejé la placa de la fractalidad la fractalidad no hay imagen y semejanza ahora ahora hablamos de esto no te preocupes este pero decía yo muchas veces lo mencioné hoy en día claro el mundo está todo muy viste esquematizado en profesiones más allá de que antes se utilizaba una palabra que es la vocación porque acá es donde viene creo que lo que vos estás marcando que me parece que es un conflicto de los más grandes sobre todo en la sociedad en la que hoy vivimos uno termina siguiendo una profesión y no utiliza la vocación para que le diga qué profesión seguir entonces de hecho nosotros en argentina vos tal vez te fuiste en esa época no creo que no creo que lo tal vez lo hayas vivido yo recuerdo que por ejemplo cuando uno ya tenía 16 años que en ese momento cuando yo estaba a mis 16 años el sistema escolar este nosotros estaríamos en cuarto año en argentina de primero al quinto año sería de los 13 años a los 18 que es lo que nosotros llamamos la secundaria seguramente cada país tenga su equivalencia yo me acuerdo que ya a partir de los 16 años vos ya sabías que ese año ibas a tener la famosa y quería palabra que es muy importante que es la orientación vocacional o sea venía a un profesional que empezaba a charlar empezaba a charlar con los alumnos y entonces en base a lo que charlabas a lo que te hacía una serie de test vocacionales los test vocacionales bueno después en definitiva pareciera como que te terminaba tomando la decisión otro no por así decirlo pero te decían bueno usted vos a vos te conviene seguir una carrera artística a vos te conviene seguir una carrera matemática a vos te conviene seguir una claro también muchas veces lamentablemente el propio chico el propio estudiante mentía porque en realidad lo que quería era continuar con su grupo de amigos y entonces su grupo de amigos era que de seis amigos cinco iban a ir a la carrera este de biología porque realmente sentían algo de atractivo de la biología y no de lo comercial o de lo matemático y entonces ese king ese sexto chico mentía para no perder su grupo de amigos no bueno entra todo ese quilombo pero quiero decir hoy en día la mayor cantidad de la gente el problema que tiene y que lo termina llevando a un sistema farmacológico es lo que vos decís es la depresión porque se encuentra en una determinada edad en la cual le baja le baja un poquito el cable a tierra ya no es este distraerse los fines de semana con salir con tus amigos y no encontraste tu vocación tal vez encontraste una profesión que tampoco la tuya tal vez esa profesión hasta incluso te da una buena posición económica pero no encontraste tu vocación si no pero la vocación ir según vamos a intentar profundizar un poco para que no se quede forma banal la vocación es la profesión es si te gusta dormir si te gusta comer si te gusta leer si te gusta la poesía si te gusta tener hijos si son muchas cosas es un poco la expresión de ti fíjate que la iglesia se puede decir iglesias no siento bien lo que podemos decir alguna palabra tengo muy clara pero podemos decir iglesia y una maestra no te está sobrando y se puede se puede decir iglesia lo que no se puede son cuestiones de salud o estas cuestiones que ya sabe que pasaron los últimos dos años perdóname hermano que yo no 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 suelo echar directo maestro esto no es una iglesia justamente aunque vos haya citado esa palabra super ellos prohibieron la astrología como modo de conexión espiritual en uno de sus concilios porque porque allí hay una clave no quiere decir que sea la única pero ahí hay una clave porque claro si yo leo en el momento que naciste y ahora vamos a ver por qué porque lo tenemos que ver ahora luego más adelante cuando hablemos de la energía del chi del éter del prana en un momento de esos vórtices que tiene la energía pues más o menos yo sé qué es lo que más me gusta y puedo ayudar a una persona a encontrar cuál es su forma de marcar territorio cuál es su forma de defenderse cuál es su forma de buscar el éxito cuál es su forma de amar cuál es su forma de pensar y entonces puedes ayudar a una persona decirle no no es que tú has comprado un estereotipo que te da error en ti mismo y por eso no te hace feliz pero el problema no lo tienes tú el problema está en el modelo que compraste te tienes que bajar del carro y volver a empezar y desechar lo que no te sirve que es lo mismo que dice en hammer exactamente lo mismo ok entonces vamos a ir un poquito más allá vamos a continuar entonces entendiendo que hay una frase que se dice mucho que como es arriba es abajo como es fuera es dentro como es en lo grande es en lo pequeño nosotros estamos hechos a imagen y semejanza significa básicamente lo mismo es que víctor schauer por ejemplo tiene una palabra que te dice comprendí copia la naturaleza porque es la que te va a enseñar y realmente esta frase era la que yo quería repetir bastante en el este de barcelona porque de todo este volón que estamos viviendo si nos va a sacar algo adelante pase comprender y seguir a la naturaleza no usar más estereotipos no comprar más arquetipos torcidos y que están de moda ahora y que mañana los quitan no hay un momento que están de moda unos arquetipos y luego se los ventilan y ponen de moda a otro y entonces empiezan a tener conflictos uno empiezan a tener conflictos los otros y lo único que nos va a quedar va a ser copiar la naturaleza y seguirla porque es ella la que nos va a enseñar básicamente es esto entonces como nosotros estamos hechos a imagen y semejanza naturaleza pues mira nosotros podemos mirar por ejemplo un bosque entonces un bosque tiene y esto se lo quiero agradecer mucho a un maestro que me lo explicó de esta forma no voy a decir su nombre porque no es terraplanista de hecho no le gusta mucho el terraplanismo pero bueno si algún día escucha esto me merece todo mi respeto sí sí me merece todo mi respeto y que sepa que estoy nombrando a él él va a saber un bosque tiene un espíritu porque un bosque tiene un orden porque tiene un propósito porque hay algo que lo está ordenando está ordenando los árboles está ordenando las plantas que crecen debajo de los árboles que le hacen sombra los árboles al mismo tiempo le hacen de casa a los a los hongos le hace de casa a las ardillas las abejas cogen el polen de cada flor y van polinizando otros y los animales se comen las semillas y las cagan un poco más allá y entonces plantan plantan otras otras plantas más y más lejos y hay un agua que corre que tiene una temperatura y una presión como decía ya berger a ver si me da tiempo de hablar de esto hoy no se hace eterno para que brote el manantial para que le dé de beber a los animales para que le debe ver a las plantas y eso es a lo que adoraban los antiguos ellos decían que el bosque tenía un espíritu porque tenía un orden y ese orden hay que respetarlo si tú molestas ese orden te cargas el bosque y el bosque que te da la comida de la sombra de la materiales de la agua era muchas cosas entonces le hacía simbólicamente una estatua al orden que estaba por arriba de todo el bosque que lo organizaba ahora cada elemento del bosque también tiene un espíritu y también tiene una forma y una organización y tiene un por qué estar ahí si nosotros lo llevamos nosotros mismos nosotros vamos a dar cuenta que lucas de un espíritu y por eso la materia está organizada de esta forma tiene pelo negro tiene esta voz huele de esta forma tiene esta estatura las manos son así de grande los pies son asada tiene diferentes proporciones y tiene unas cualidades cada órgano dentro mío también tiene un espíritu que es lo que dice la medicina china te dice el órgano el hígado tiene su gen tiene su espíritu y el estómago tiene su gen tiene su espíritu quiere decir que está organizado para una función cosa que dice mucho hammer y te dice primero aparece la función primero aparece la inmaterialidad luego se organiza la materia el ser humano necesita hacer pipí y como necesita hacer pipí entonces crea los riñones y crea la vejiga no es al revés no es que el ser humano de repente se encuentra que tiene unos riñones de una vejiga y dice hoy mira ahora me viene bien ir al baño la función hacia el órgano y si tú comprendes la función hacia el órgano puedes penetrar dentro del mapa de hammer si no no puedes penetrar si no te tienes que aprender todo las tablas de hammer de memoria cosa que no es viable sin embargo si tú aprendes para qué funciona el órgano te puedes imaginar para qué tipo de conflicto está viviendo la persona si entonces así como nosotros tenemos cada órgano organizado con un espíritu que tiene una función el estómago tiene una función el hígado tiene una función el páncreas tiene una función la tiroides tiene una función pero cada uno de ellos están supeditados a mi organización y así como nosotros tenemos una función estamos supeditados a la función de arriba no me quiero ir muy lejos esto esto toca a dios pero que cualquier libro de medicina antigua que compréis o que bajéis de internet o lo que sea que hagáis va a hablar de dios va a hablar de esto fijaros una cosa nuestro sistema nervioso está totalmente coordinado con el sol por lo tanto esta idea de que nosotros hacemos lo que queremos y nosotros podemos es un poco falso que si sí que tenemos libre abedrío tú puedes ir en contra del sol si quieres y puedes vivir de día vivir de noche y dormir de día si quieres pero sin embargo este sol si tú vives acorde a él vas a tener salud porque son los rayos que entran por tus ojos los que activan tu sistema nervioso simpático y lo que hacen que tú puedas moverte y que tengas todo lo que se llama el ritmo circadiano una organización con respecto a algo que está por arriba tuyo si miramos las plantas y alguien aquí hace agricultura cualquiera se va a dar cuenta que todos los países como le dicen en barcelona o los campesinos o la gente de campo sigue la luna porque saben que las plantas tienen su propio espíritu su propia vocación pero al mismo tiempo están supeditadas a otra organización que está por arriba de ellos que son las fases lunares entonces estamos de hecho imagen y semejanza es una parte es una frase literal no sé si me explico si encima delante delante coincido totalmente en todo lo que has dicho hasta el momento y obviamente que bueno es como para empezar a tratar de esta cuestión que parece una charla filosófica si tiene su parte filosófica pero también tiene su parte práctica y en esa parte práctica digo se involucra no toda esta idea de reestructurar reorganizar volver como dice la bajada del título cuando se habla de salud olvidada es recuperar ese antiguo paradigma que tiene más que ver con esta cuestión de la integración también con los elementos de la naturaleza sin volverse o sin creer que para hacer eso uno tiene que ir a la selva y transformarse en un yamán este no 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 ese es el concepto final sino que es el de recuperar ese conocimiento empezar a aplicarlo y después ver hacia dónde te vas llevando este esa nueva forma digamos de transitar este plano este así que continúe maestro no yo simplemente estoy a la un poco pasar y para pasar de carátula y yo paso pero mientras pasó que pasó otra más nos metemos aquí 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 nos quedamos aquí no al la otra dale maestro el anterior dale hecha gracias y mira el tal tecquilio y y y y y y y y y Gracias por ver el video.